El tema de hoy es un tema excluyente en la Argentina que se discute, por lo menos en estos tiempos, por un lado la crisis económica, algunas apetencias por la lucha del poder y por el otro lado una pregunta que hoy nos haremos. ¿Argentina está preparada para combatir su corrupción? La corrupción, nuestra propia corrupción. Hace algunos programas atrás planteamos ese escenario sobre si todos en algún punto éramos parte de esa corrupción, si éramos corruptos. ¿Vos o podés opinar a través de la cuenta Twitter de nuestro programa Viceversa? Ahí tenemos la posibilidad de intercambiar algunos mensajes, traemos este nuevo debate. ¿Argentina está preparada para investigar su corrupción? ¿Sí o no? Vos podés votar hasta las 2 y media de la tarde. Vamos a tener, por un lado, a Estela Pérez Moncumil, que, bueno, trabajó durante mucho tiempo este tema. La corrupción institucional, la corrupción del poder político, la transparencia, la pelea por la transparencia. Y el doctor Alberto Bernadini, que además de ser un importante jurista rosarino, fue camarista durante muchos años hasta que logró el retiro finalmente de la función pública. Tenemos aquí, a ver si el señor director puede poner, digamos, el recuadro en donde Transparencia Internacional, en el año 2017, hace un planteo, bueno, esta es la encuesta, pero hace un planteo dentro de la escena, ahí está, los índices de corrupción del 2017, que muestran en el lugar más importante de la corrupción, por lo menos en la percepción de corrupción, a Venezuela, como el país sudamericano más importante con respecto a los índices y a los volúmenes de corrupción. Obviamente Transparencia Internacional lo hace desde un lugar determinado, con un sentido determinado. Bueno, está Haití, Nicaragua, Guatemala, Paraguay, México, Honduras. En un lugar importante también aparece Brasil, pegadito a Brasil y a Argentina. Los países, por lo menos latinoamericanos, con mayor presencia de la honestidad política, son por un lado Chile y por el otro lado el más importante Uruguay. ¿Por qué los uruguayos son en apariencia distintos con respecto al manejo de la cosa pública? También tiene que ver con una construcción cultural. Bueno, vamos a debatir en este programa del día de hoy por qué la Argentina está preparada o no para la corrupción. Bueno, pedimos una ambulancia, Estela, un buen mediodía. Gracias por estar, ¿eh? A ver si lo está viendo mi médica. Tu médica. ¿Quién es tu médica? Le mandamos un saludo. María Elena Nieto, una preciosa. María Elena Nieto, por favor. Bueno, ya va la paciente para allí. Gracias por venir, Estela. Alberto, gracias por venir, ¿eh? Gracias a vos. Te pregunto, Alberto, si Argentina está preparada para investigar la corrupción. Yo creo que está en camino de una preparación. Realmente nos hemos abandonado, los argentinos, a toda una política de transparencia que tiene que permear absolutamente toda la sociedad y particularmente todas las instituciones públicas desde abajo para arriba y desde arriba para abajo. Hay osmosis inversa en la corrupción y hay osmosis por caída desde los altos poderes. O sea, desde los pueblos, las comunas, toda la actividad pública debe ser permeada de controles, de controles ciudadanos, de controles que estén precisamente detectando cómo van las políticas públicas que en cada uno de esos órdenes ha enunciado el poder político. ¿Qué nos pasa? Que no enunciamos políticas públicas. ¿Qué es enunciar políticas públicas? Todos los planes de los distintos sectores de la vida social que políticamente pueden ser ordenadas en lo inmediato, lo mediato y a largo plazo. Esas políticas pueden ser controladas porque tienen propósitos, finalidades, caminos a seguir y logros prepensados por aquellos que armaron las políticas públicas. Por lo tanto puede ser testeado por sectores que midan con transparencia esa realidad. Esos sectores tienen que venir en principio del mismo pueblo, del orden ciudadano, que tiene la responsabilidad de actuar en ese sentido, de verificar en el paso a paso, en el nivel en el que se encuentre, cómo está ejecutándose el presupuesto, qué son las partidas que se han cambiado, que se han modificado, por qué causa, cuáles son los cambios por los cuales lo predicho en las políticas públicas en el tiempo no se está cumpliendo, que expliquen periódicamente los funcionarios públicos de todos los niveles que es lo que ha pasado, por qué se ha pasado esto. Por supuesto que estamos en posibilidades tecnológicas hoy, los algoritmos y el cruzamiento de datos permite tener una realidad desde el punto de vista de dónde van las cosas, de dónde vienen, de dónde provienen, cómo estamos, quiénes somos y a dónde vamos. Quizá eso sea uno de los debates también en cuanto a la transparencia de uno. Bueno, pero bueno, es uno de los grandes temas. O sea, tenemos posibilidades y estamos, yo creo que estamos en presencia, que estamos en camino. Bien, Estela Pérez Moncumil, vos en ejercicio ciudadano le seguiste los pasos a la transparencia de las personas vinculadas al mundo de la política, exigiendo durante mucho tiempo que transparenten quienes eran antes de llegar al poder público. El riesgo de que asuman muchos el poder público, con fines obviamente mucho más que laborales. Enriquecimiento ilícito, digamos, se discutió durante mucho tiempo aquellos quienes se vinculaban al poder público, usaban el poder público para propio beneficio, no como una herramienta de transformación para la gente, sino una herramienta de transformación personal. Hoy, mucho tiempo después, ¿cómo ves ese mismo paradigma, ese mismo dilema? ¿Argentina está preparada para investigar esa corrupción? Voy a empezar por hacer una referencia a los números de transparencia internacional. Transparencia internacional solo mide la opinión de los empresarios. Entonces, esa percepción de un sector. Es decir, es como si los empresarios pudieran ser jueces del poder político, de los funcionarios o lo que fuere, de las políticas públicas. No solo sin involucrarse, sino como si estuvieran por encima. Digo, el doctor fue juez, digo, ¿sabés lo que es un juez? Los empresarios no pueden ser jueces. Por lo tanto, la respeto a transparencia internacional, pero digo, eso es una... Relativo. Eso es una encuesta a empresarios. Bien. Primer punto. Segundo punto, veo que todas las fotos que aparecen, que supongo que saldrán en... A ver. Digo, que saldrán en la cámara, son dirigentes políticos. No hay ningún empresario, no hay fotos de empresarios. Entonces, estamos partiendo de un supuesto muy fuerte, muy fuerte. Para hablar de corrupción, a mí me gustaría... Vos me conocés hace mucho y sabés que efectivamente yo vengo trabajando sobre esta temática hace muchos años. Y a veces digo, uy, la verdad que tanto esfuerzo, tanto tiempo destinado, tanta energía, tanto saber, tanto estudio. Hice mi tesis de maestría sobre esto. Bien. Bueno, finalmente uno aprende algunas cosas. Y voy a tomar algunas palabras de un maestro. Para mí es un maestro y seguramente para ustedes también, porque es un nombre que está en los, digamos, planes de estudio de cualquier facultad de ciencias sociales en la Argentina, que es Aldo Ferrer. Aldo Ferrer. No, podrá alguien decir que Aldo Ferrer es un funcionario, digamos... No, no, es un referente del pensamiento argentino. Yo creo que es absolutamente, digamos, discutible. Sí. Aldo Ferrer dice, se puede distinguir entre la corrupción circunstancial y la sistémica. Yo opino que hay que atender a las dos. Sí. La primera se configura en maniobras vinculadas con operaciones puntuales. Su modalidad más notoria es la coima. Y consiste en el soborno, por un precio, de quien tiene autoridad de disponer de un activo o un servicio que no le pertenece. La sistémica consiste principalmente en adoptar decisiones y políticas que generan rentas privadas que perjudican el interés público. Las mismas suelen estar sectorialmente orientadas, por ejemplo, en normas referidas al sector financiero, ¿te suena? De tal modo, en estos sectores es en donde se producen los hechos más graves. En el caso argentino, son ejemplos notorios de corrupción sistémica, la imposición, en varios periodos, de un tipo de cambio sobrevaluado y la desregulación de los movimientos de capitales que culminaron en el endeudamiento hasta el límite de la insolvencia. Generaron una masa gigantesca de renta especulativa y fuga de capitales. Y deterioraron el aparato productivo y la situación social. Bien. Vamos a hacer una pequeña, no digo pausa contigo ni con el doctor. Estamos en línea con, desde Rosario3.com, a punto de empezar su programa de radio. Recién terminó también de 12 a 14 nuestro compañero Sergio Rulier, un trabajador de todo el día en la empresa. ¿Cómo te va, Sergio? Buen mediodía. Hola, Roberto. Buen mediodía. Gracias por la invitación. Bueno, antes de arrancar la radio. ¿Argentina está preparada para investigar corrupción? ¿Sí o no? ¿Qué pensás vos? Mirá, yo no sé si... no tengo una respuesta determinante desde cuando me lo planteaste, digamos, como para poder debatirlo, discutirlo. Pero sí creo que este es el momento, o es un momento bisagra, de empezar a pensar la necesidad de poder combatir la corrupción. Porque me atengo a un hecho de la realidad, de la coyuntura, que es la denominada investigación por los cuadernos de las coimas. Donde por primera vez aparece el sector empresarial o el factor del poder económico involucrado en este tipo de hechos de corrupción. Donde efectivamente me parece que es el momento bisagra porque es donde podemos empezar a avanzar. Ya no únicamente con el poder político, sino también con el poder económico. Creo que esto es fundamental para empezar a entender o para empezar a avanzar en esto. Ahora bien, requiere de un compromiso de los ciudadanos también. Porque si realmente queremos modificar esto, empecemos por nosotros además. Una preguntita más, Pantes, que cierres y te dediques a preparar el programa. ¿La justicia está preparada para observar hechos de corrupción de otros siendo también parte del problema? Bueno, me parece que también ahí empieza el cambio. Y ahí donde los actores del poder judicial, quienes verdaderamente quieren llevar adelante el cambio, quieren empezar a combatir las causas de corrupción, también tiene que empezar a mirarse hacia su propio lado. Desde los medios, desde el periodismo también podemos empezar a pensarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Esto, como decía el doctor Bernardini recién, atraviesa toda la sociedad, ¿no? Por eso me parece que es un momento bisagra. Y está buena la pregunta. ¿Estamos en condiciones de Argentina, de cada uno de nosotros, empezar a avanzar en esto? Gracias, Sergio. Un gustazo. Un buen mediodía. Le preguntamos también lo mismo a Eduardo Toñoli, concejal de la ciudad de Rosario. Y esto decide. Argentina, él pertenece obviamente a un sector del pensamiento del peronismo. ¿Estamos preparados para investigar la corrupción? No, por dos razones. Una estrictamente coyuntural. Tenemos un gobierno que, como ha dicho uno de sus ministros, a falta de pan ofrece circo y utiliza a la justicia como herramienta de persecución política. En este marco no hay garantías de que se pueda llegar a la verdad. Y mucho menos investigar los hechos de corrupción evidente de este gobierno actual. Y por otra parte, una cuestión estructural, que es la hibricación entre justicia, poder económico, poder político en la Argentina históricamente. Esto ha redundado en que causas paradigmáticas en lo que tienen que ver con la corrupción y un impacto social tremendo, como por ejemplo la de la estatización de la deuda privada para convertirla en deuda pública, deuda externa, durante la última dictadura cívico-militar, haya durado décadas ese proceso judicial y nunca haya terminado con el encarcelamiento de los responsables de uno de los mayores saqueos de la historia argentina que aún hoy tiene consecuencias. Bien, Eduardo Toñoli. Doctor Bernalini, usted piensa, cortito le pido a ambos antes de ir al corte, ¿qué es un circo esta investigación alrededor de, digamos que el gobierno ante falta de pan ofrece una actitud ciertamente yo mediática alrededor de la investigación de corrupción empresaria? No, no comparto eso. Tampoco pienso que hay una cuestión que está totalmente consolidada como un movimiento desde las instituciones, particularmente desde el Poder Judicial, en todos sus órdenes. Pienso, sin embargo, que sí es un camino, pone al Poder Judicial en algo que no hemos visto y puede ser esto entonces un circo si realmente cuando se expresan cuestiones que atañen al ejercicio de altas funciones públicas como la Presidencia de la Nación, los ministerios, las secretarías de los altos mandos de la política están implicados y con imputaciones concretas, sólo la respuesta puede ser, es una persecución. Cualquier ciudadano puede negarse a decir, pruébenmelo. Ningún funcionario público de ese nivel puede negarse a explicar ante el pueblo que lo votó y ante el cual estuvo ejerciendo funciones públicas, las cargos que se le indican y se le imputan por qué no son ciertos. Esto es muy importante. Le pregunto lo mismo a Estela, ¿crees que es un, digamos, ante falta de pan, esta investigación de volver a investigar o por lo menos de plantear en la investigación, si hubo coimas en la obra pública en la Argentina del pasado, es una actitud sobre, digamos, sobre exageración o sobre actuación política? Mira, yo creo que la cartelización de la obra pública es un fenómeno que afortunadamente tengo bastante para decir sobre eso, de la época de la dictadura. A esta parte, digamos. Pero quiero decir que en aquel momento yo tenía como algún saber al respecto, más específico, y era... Siempre construyó en los mismos. ...un festival. Es decir que la cuestión de la obra pública ha sido siempre una vía por la cual, una endija por la cual se escapan los dineros públicos, por un lado, y en favor, en beneficio de los intereses de la patria financiera, vamos a decir, de la patria contratista, vamos a decir, que es la que nació en aquella época. Pero por otra parte, a mí me parece que sería efectivamente, tal vez, una muy buena oportunidad en tanto y en cuanto nos encontráramos con reglas de juego claras, no violaciones constitucionales, digamos, las cosas que cualquier ciudadano argentino puede pedir del Poder Judicial. Por otra parte... ¿Pero pensás que es un show esto? Lo que está pasando... Y hay una cuota, hay una cuota. Me llama la atención, digamos, yo, como le digo a veces a mis alumnos, chicos, yo ya perdí la inocencia. Sí. De manera que, en lugar de los servicios en esto, ¿te acordás cuando recién recuperamos la democracia y mirábamos para todos lados diciendo, este será servicio, este será servicio? Sí, la paranoia que había. ¿Te acordás? Sí, sí, sí. Bueno, los servicios tienen un papel y evidentemente es bastante significativo en esta operación. Hay cosas que son claramente, tienen como olor a servicio. Pero independientemente de eso, vamos a suponer que haya elementos interesantes para indagar, resulta que te encontrás con que hay 13, 15 horas de los medios de comunicación hegemónicos enfocando el edificio de la casa donde vivía o donde vive la expresidenta. ¿A qué apunta? Ahí me remito a lo que dijo Pañi, si no hay pan que haya circo. ¿Qué puede querer interesar de una cámara enfocando un edificio? Un edificio que por otra parte no tiene ninguna particularidad, algo que uno pudiera decir, ah, mirá, aquello, no hay nada. Entonces, digamos, durante esas 14 horas ocurrieron cosas, como dice Maverick, ocurrieron cosas. El dólar se fue a cualquier lado, etcétera, etcétera. Quiero decir que, bueno, ahora bien, si vos me preguntas, ¿la Argentina está preparada? Yo creo, en primer lugar creo que las campañas políticas cuestan fortunas que no tienen ningún sentido. O sea, no hay ninguna razón para que las campañas políticas cuesten miles, millones y millones. El precio de la cartelería, la publicidad. Es decir, eso debería estar regulado. La lucha por el poder. Y lo que también debería estar regulado es que el financiamiento de la política provenga del Estado. Vamos a hablar también puntualmente de eso porque la excusa de esas coimas que aparecen en la Argentina tiene que ver con juntar dinero para, entre comillas, luchar por el poder. Hablábamos fuera de cámara con el doctor Bernardini, digamos, esa obsesión que tiene la política de pelearse en sí misma con el fin de ver quién le gana la elección a quién, ¿no? Le preguntamos a Horacio Giurardi lo mismo que le preguntamos al concejal Toñoli. ¿Argentina está preparada para investigar la corrupción? Lamentablemente no tengo hoy la opinión más optimista respecto de cómo se va a llevar adelante este proceso de lucha contra la corrupción en Argentina. Y creo que aquí confluyen tres factores. Primero, no veo una justicia independiente ni actuando coordinadamente en conjunto entre jueces, fiscales y todos los estamentos de la misma, sino jueces aislados que en general responden a algún sector político. Y esto no es bueno. En segundo término, no veo una clara decisión del Gobierno Nacional de llevar adelante esta política. Cuando, por ejemplo, se pone al frente de la oficina anticorrupción a una militante de su partido que lejos está de ser independiente. Y en tercer término, todos los países que han luchado seriamente contra la corrupción y han logrado por lo menos minimizarla, lo han hecho como una política de Estado, con todas las fuerzas políticas y sociales actuando del conjunto detrás de un plan común. De todas maneras, esto no nos tiene que hacer resignar, porque la corrupción es un flagelo que genera desigualdad e injusticia y nunca nos va a llevar a una sociedad más igualitaria. Muy bien, bueno, más argumentaciones. Argentina está preparada para investigar la corrupción, sí o no. Te preguntábamos a vos del otro lado. Tenemos una cuenta en nuestra cuenta Twitter, tenemos una encuesta allí. No sé si la podemos mostrar, ahí está. El 75% piensa que no. El 25% piensa que sí. Y nos preguntábamos en algún momento, usted que participó del Poder Judicial activamente, ¿cree que el Poder Judicial argentino está en condiciones con sus formatos, con su dinámica, con lo que es Comodoro Pi? Esa especie, como alguna vez alguien lo registró, una especie de dedo de gatillo que según el viento que viene, va apretando y disparando hacia el lugar conveniente políticamente. Sin ninguna duda, en estos momentos no estamos en condiciones. Pero no quiere decir que no estemos caminando. Me coloco como ex juez mirando lo que está pasando. No podemos desdeñar el show real que existe por parte del gobierno y por parte de la oposición que se resiente con la investigación. No lo podemos ignorar. Y también el show que los medios hacen al respecto, porque tienen que mantener su audiencia. Y también esto puede entretener al público en la medida en que pasan otras cosas muy importantes que también están dañando al país. Esto no cabe ninguna duda. Lo que para mí no cabe ninguna duda es que solo se hace camino al andar. Hay que empezar a caminar. Y obviamente no es todo el Poder Judicial. Entre paréntesis, un país como nuestro tiene muchísimas facetas. Las facetas del orden nacional, del orden provincial, del orden de las comunas. Es decir, la corrupción permea absolutamente todas esas instituciones. Y también permea en todos esos órdenes también al orden ciudadano, civil, a las empresas, a los empresarios. No me cabe ninguna duda al respecto. Que están saliendo o que no están saliendo. Puede ser que se interprete lisa y llanamente como un show y se lo quite del medio. Pero no puede quitárselo del medio. Yo creo que a ese supuesto show o parte de show, que obviamente aprovechan los distintos sectores que están dividiéndose en estos momentos en ese sentido, realmente reaccionen y que aquellos que están saliendo por X motivo de reivindicación de sus personas históricas, como juez, como fiscal, como pertenencia a un Poder Judicial, lo hagan dentro de la corrección. Y en la corrección, fíjese que cualquier cosa que se ata en una oficina administrativa del Estado no sale pública porque todavía no tenemos el camino de la transparencia como para que eso se pueda transparentar. Pero todo lo que hace un juez y todo lo que hace un fiscal lo pide, lo asienta, llega a publicitarse, se pone en paridad de armas para que se combata entre aquellos que están imputados y el fiscal que está imputando. O sea, un camino de comienzo es ese. Yo no entiendo cómo puede haber otro. ¿Qué esperamos? ¿Escondamos todo esto por un soy? Esperemos que alguna vez salga la justicia. La justicia sale caminando por cada uno de sus jueces. Y a esto voy a una última pregunta. Cada juez es responsable de su ética como juez. Entonces, los jueces tienen que estar animados por una gran valentía personal. Los jueces no se pueden enfermar porque los atacan, no se pueden ir porque van a tener presiones. Los jueces tienen que soportar porque han aceptado un mandato de la función pública muy, muy extraordinario. Las organizaciones, las instituciones tienen que cuidar el actuar concreto del Poder Judicial. Deben cuidar sus personas, sus edificios, la normal transparencia y ejercicio de eso. Pero los jueces tienen que tener el ánimo suficiente y correcto desde un sentido ético en el cual proyectan su gestión. Que es hacer lo justo. Y lo justo es no lo que ellos piensan en algún sentido o en otro. Lo justo es una construcción que el juez tiene que hacer en función de los valores jurídicos que están en juego y que él tiene que interpretar. O sea, no puedo dejar de pensar que esto es una investigación en el Poder Judicial, dentro de la República, que vivimos con todos los defectos que tiene la República, que tiene la democracia, como se ha entendido. Puede ser. Todo eso es, además. Y tenemos que tenerlo presente. Porque no podemos buscar transparencia si no pensamos que cualquiera de esas instituciones no es lo suficientemente transparencia. En algún momento, Horacio Berlisky, periodista argentino, dijo que se robaba para la corona. Una frase de José Luis Manzano, diputado encumbrado del peronismo en aquel momento, que robaba para la corona. Era juntar dinero para el partido para tal vez la próxima campaña electoral. Para Menem. Para Menem, en aquel momento, 95. Sigue esa cuestión de los partidos políticos necesitar muchos recursos para las campañas electorales. ¿Se sigue robando para la corona? Bueno, lo que pasa es que ahí hay una... Digo por el tema que habías planteado, ¿no? Por eso, yo insisto, y como no lo digo yo, no soy autora, sino que me estoy remitiendo a alguien mucho más importante que yo. Bueno, insisto en que prestemos atención a las dos formas de corrupción. Es decir, por un lado tenés un coimero, vamos a decir, en el procedimiento de soborno hay dos partes, en las cuales uno puso el dinero y otro lo recibió. Ese es un funcionario corrupto. Y yo creo que, desde luego, hay que eliminarlo del sistema, digamos. Eliminarlo en el sentido de que tiene que ser juzgado, investigado y todo lo demás. Pero mi preocupación, además, es cómo la corrupción sistémica nos lleva a puestos. Tenemos un endeudamiento feroz. Tenemos una fuga de 52 mil millones de dólares en lo que va del gobierno de Macri. Por favor, si no miramos eso, ahí también hay una corrupción sistémica. ¿Por qué? Porque son políticas públicas organizadas, algunos dicen, como un plan de negocio. Vamos a ser un poquito más ecuánimes, vamos a ser. Y en lugar de decir... Hoy el dólar está en estos momentos 33.10, gracias. Bueno, imagínate. Le marco a Diego. Nadie sabe de qué manera parar esto. Hay fórmulas para pararlo. No es que no haya. El problema de esta gente es que tienen la habilidad y los recursos, todos los medios de comunicación, para hacer creer a todo el mundo que no hay otra alternativa. Quiero decir, esto, si vos cursaste en mi facultad, debes haberlo oído. Yo se los explico a mis alumnos cada año. ¿Qué dice Marx cuando habla de ideología? Ideología falsa conciencia. Esto es hacerle creer a todo el mundo que los intereses de la clase dominante son los intereses del colectivo, de la comunidad. Entonces nos encontró en algún momento diciendo, todos somos el campo, etcétera, etcétera. Bueno, digamos, si esa conciencia, que es lo más importante, es decir, lo más importante es que se construya un sentido común que deje a los ciudadanos inermes. No hay otra. ¿Qué querés hacer? No hay otra. No, no, si hay otra. Si parás la sangría y tenés recursos para pararla. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, bueno, esas son políticas públicas que dañan los intereses colectivos y que benefician a intereses particulares. Como decía el maestro. Gracias, gracias por venir, Estela. Gracias por venir, Alberto. Vas de acá, derecho al médico. ¿Tenemos un minuto para escucharlo a Chumpitán o no? Teníamos declaraciones de... No, me dicen acá que no. No, no. Pero a ver qué pensabas vos del otro lado. Bueno, se la debemos a Chumpitán. Un abrazo grande al concejal. También el 75% propone que no, que no se puede investigar la corrupción. No estamos preparados. El tema es por qué no. ¿Por qué piensa la mayoría que no estamos preparados para investigar la corrupción? ¿Será por esta permanente lucha de poderes? Que hay entre unos y otros quienes están hoy, investigan a los que estaban ayer. Y los que estén mañana van a investigar esto que decía Estela, ¿no? Tal vez sea una nueva pregunta. Alberto, gracias por venir, ¿eh? Gracias a ustedes. Gracias por venir, Estela. A vos, Roberto. Bueno, viceversa. Hacemos una pregunta. Hay argumentaciones distintas. Los esperamos el próximo miércoles a esta hora por este mismo canal. ¡Gracias! 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 Gracias.